¿Qué anda mi raza? Por aquí grabando videos en vivo, por ahí compa Paco en las cámaras, por ahí compa Edgar Navarro, saludazo por ahí muchachos, por aquí son amigos de banda, la iniciativa, echando de ganas, arrancamos, ¡vámonos! ¡El saludo a los compas por ahí! ¡Vámonos! Soy un pobre caminante, pero sé de dónde voy, no sé de dónde vengo, ni sé de dónde estoy, hago sueño en el mundo, ¡ay, qué desgraciado soy! No sé cómo miré el mundo, ni supe cómo me crié, dicen que era muy pequeño, cuando huérfano quedé, jamás conocí mi madre, mi madre, no sé quién fue. Mi padre que fue un bandido, en la cárcel se murió, mi madre fue una bella joven, que muriera al nacer y yo, que pocos en el mundo, desgraciados como yo. Cuando yo tenía 20 años, yo quise formar mi hogar, Pero al estar con mi novia, sentarnos frente al altar, no nos dijeron que nadie, no nos pudieron casar. Ya se ve este caminante, sin rumbo y sin dirección, no sé ni de dónde vengo, no sé ni de dónde vengo, no sé ni de dónde voy, hago solito en el mundo, ¡ay, qué desgraciado soy! Te 아닙o seguimos seguimos ores familias азывön her